Espera Caricias todas nuevas Que moriría en mis manos si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Un poquito más Un poquito más Cuatro Te vas Gracias por ver el video